El gobierno de Michoacán confirmó que en la entidad opera una red de pedofilia, por lo que se han iniciado las investigaciones correspondientes. Se ha detectado, como ustedes saben, una red de pedófilos. Estaremos en contacto con la policía cibernética para ver en qué podemos coadyuvar nosotros. Nosotros no tenemos esa información, pero bueno, habrá que irnos a fondo en esa y en otros ilícitos, pero este es mucho, muy sensible, muy especial. Le pondremos atención especial. En entrevista, el encargado del despacho del procurador, Marco Vinicio Aguilar Garibay, dijo que hasta el momento no existe ninguna denuncia formal ante la dependencia que él encabeza. Sin embargo, en base a denuncias periodísticas, se han iniciado la investigación, en la cual se coordinarán con la PGR por ser competencia federal de los delitos. Con información de Sandra Saenz, informa Cuasar TV. La Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha recibido ninguna denuncia relacionada con la red cibernética de pedofilia que opera en la entidad, informó el presidente José María Cázares, quien exhortó a los padres de familia a cuidar el uso de Internet por parte de los menores. Tener mucho cuidado con las redes sociales, porque bueno, ustedes saben que se prestan muchísimas cosas de esta naturaleza, y hay gente que es muy avesa en ese sentido. Nosotros reprobamos un hecho tan grave como ese. En el marco del Día Mundial de los Derechos Humanos, el presidente de la CEDH dio un mensaje y reconoció a quienes se inscribieron a la Presea Michoacán 2013. Para Jean Cadet Odimba Onentambalaco, doctor y maestro en Derecho en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Para Cuasar TV, José Guadalupe Rodríguez. Denuncian trabajadores del Poder Judicial de Michoacán, violación a sus derechos humanos y laborales, señalan que por falta de capacitación han sido despedidos decenas de empleados cuando la institución no les otorga derecho a profesionalizarse. En el último año les podría decir que yo creo que el 50% ha sido sancionado, desde una amonestación hasta una destitución. Destituidos hasta la fecha conocemos como unos 7 casos en los últimos dos meses. Pues siempre es por falta de capacitación. En rueda de prensa, el dirigente del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial del Estado de Michoacán denunció también disparidad en salarios, anunció que el pasado 5 de diciembre presentaron una iniciativa a la reforma de adicción a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Michoacán. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. Unarcas Morelia presentó esta tarde sus primeros cuatro refuerzos de cara al torneo clausura 2014. Se trata del delantero Dubier Riascos, los mediocampistas Luis Ángel Morales y Francisco Acuña, así como el portero Israel Villaseñor. Y que sepa que viene un club que quiere trascender, que quiere ser cada día mejor y que ese es el compromiso día a día de esta institución con toda su gente y todo lo que muerbe a Monarcas Morelia. Contentos fue como dijeron los refuerzos al llegar a esta institución purépecha. Además demostraron mucho entusiasmo por competir en el torneo de la Liga como el de Libertadores. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Michoacán ocupa el segundo lugar nacional en incendios forestales y décimo primero en superficies afectadas y es por ello que se busca redoblar esfuerzos para el siguiente año, reconoció la Comisión Nacional Forestal CONAFORT. Para esta temporada 2013 ocupamos el segundo lugar en número de incendios con 1.178 y el onceavo lugar en superficie afectada con 16.207 calles. Es por ello que el gerente estatal de la CONAFOR, Jaime Rodríguez López, hace un llamado a las comunidades a crear brigadas en cuidado de los bosques. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Estudiantes de la Facultad de Ciencias Físico-Matemáticas de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo obtuvieron el segundo lugar mundial en el concurso en el área de Ciencias de la Computación, Interacción Humano-Computadoras, que se realizó en Costa Rica el 5 y 6 de diciembre. Nuestra solución planteada más bien es sistemas de paraderos inteligentes con una aplicación que puede ser descargada vía móvil. Los sistemas de paraderos inteligentes, denominados nosotros, organizan las rutas de transporte mediante un algoritmo y ubicación GPS y moderniza un poco la cuestión de cómo los usuarios piden la parada. La aplicación indica las rutas, su ubicación y el tiempo de los colectivos. Además, esta app beneficiará al turista que desea conocer recorridos del transporte público y busque trasladarse en la ciudad de Morelia. Con información de José Guadalupe Rodríguez, informa Cuasar TV. Debido a la temporada invernal 2013-2014 y ante la proximidad de las fiestas decembrinas, la Dirección de Protección Civil Estatal emite medidas preventivas y recomendaciones para proteger a la población michoacana. La dependencia recomienda evitar los cambios bruscos de temperatura, así como abrigarse bien, sobre todo a niños y personas adultas. Asimismo, cuidar el no introducir anáfres en el interior de las viviendas por la producción de monóxido de carbono, que es tóxico para el ser humano, además de recomendar no dejar calentadores prendidos por la noche. También se exhorta a la ciudadanía a no dejar encendidas las series de luces de los arbolitos todo el día y a tener cuidado con el uso de las veladoras, tanto en el interior como en el exterior, y evitar el uso de fuegos pirotécnicos, sobre todo en menores de edad. Con información de Redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán.